Los dejé ir como si fueran pájaros sin destino, se mecían en el espacio de un lado al otro. Pensé, igual que la estupidez humana, que abandona su suerte a los seres más armoniosos, más sutiles, tan sutiles como esos globos. Mañana y siempre soltaré globos, para mantener viva mi fantasía de mundo mejor.